bueno estamos por acá listos y preparados ordenen se dio una vez ordenan las sillas así en filas si somos 10 55 sillas hay ahí para que tire la pantalla va a estar sí correcto otra fila ya las ruedas dos filas dos filas aquí faltan dos un poquito para adelante hágase un poco más para adelante sí no vengase para atrás mejor que se pongan dos adelante usted sí hágase un poco para adelante porque ahí se le va a quedar ahorita vamos a ver ah no es de un tentón no pero cuando va así estamos me van a ver christy pases a los lados acá pases hay bueno como es no entiendo no 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 más 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 espacio para pasar corriendo perdió va busquen busquen su bueno digámosle sí y el primer descalificado yo que ahorita ando en ay dios coméntenos y nosotros ya vamos a hacer el reto y nos ha comentado comenta el chisme y comentó comente lo completo que le han dicho a usted como tiene que ir así me dijeron que un reto y el que ganara se iba a ganar una recarga de un mes oyeron si una recarga hay una vez el nombre entonces está confirmadísimo jinete lópez y benito carlos muy bien jinete lópez y benito carlos gracias amigos ahorita que que no hay megas ahorita que no hay megas cae bien bueno entonces correcto como le digo yo estamos en crisis ahorita el internet va y teito 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 y teo ve adiós ordenen se pertojo es que está algo así 2 todos queremos ganar todos todos eso ahí si ve en eso correcto teo Dios Pedro la panza no lo deja tanto no lo deja correr ayúdenme con esta mesa ahí está corre mueve la panza ahí viene teo ya bien ya se siente que rebota el suelo todos alineados ah cual es la verdad elisa el que parece parada sentada parada sentada sentada si hace un mate así si hace un mate así seamos conscientes el que haga un mate así para afuera papa el que haga mate el que haga mate de sentarse o de levantarse que va a ganar una recarga de un mes es que si me vengo para acá la cien es uno bueno a la cuenta todos oyen pues a la cuenta de ustedes ajá a la cuenta de uno dos las dos filas y un solo si pure tres dos uno sentados ya ya perdió mano ya perdió no hay no queremos ver mates hizo mates fuera tres dos uno acción parados parados sentados sentados mi mamá fuera aquí se miró fuera para que esté bien en tres dos uno sentados sentados parados parados norma fuera y que yo participe ama pero quién va a ser vivo aquí estar viendo la manuela que hable mano usted pega el hojaso aquí mire entonces yo ahorita voy a decir ah muy bien no me guste que esté bien o sea diga la manuela o va a decir la norma la manuela no usted pega el hojaso el que el que más o menos hace así usted lo manda a descansar quien va a decir ella o yo ella parados y sentados parados y sentados para adelante no me dejas uno usted adelante yo soy más altito si seme 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 no le gusta uno dos tres ya parados Dayana uno dos tres ya parados JETAOS SETAOS TIO MOSTR Jackie CADA VER Visión cada vez más cerca cada vez más cerca SETAOS 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 PARADOS PARADOS SETAOS 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 PARADOS SETAOS PARADOS SETAOS PARADOS SETAOS SETAOS S SETAOS SETAOS ¡Feliza! Entre ustedes está la del ganador. ¡Sentados! ¡Los vencinos! Espérense, espérense. Hay trampa. Espérense pues. Relájense. Uno, dos, tres, ya. ¡Parados! ¡Parados! ¡Sentados! ¡Sentados! ¡Parados! ¡Sentados! ¡Parados! ¡Sentados! ¡Parados! ¡Sentados! ¡Parados! 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 ¡Keyby! ¡Keyby! ¡Feliza! 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 ¡Chempe! ¡Banda ya! ¡Feliza! 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 Ya, sentados, parados, sentados, parados, parados ¡Yasmin! Nos ponemos en línea mejor Los tres caballeros Uno, dos y tres, ya, parados, sentados, parados, sentados, parados, sentados, sentados ¡Sentados, parados, sentados, sentados, parados, parados, sentados, parados, sentados, sentados ¡Mateo! 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 Solo quedaron dos Ya, 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 ya a ver quién gana parado sentado sentado parado sentado parado sentado para sentado ganador me gané mi recarga me gané mi recarga bravo bravo me van a ilusionar me van a ilusionar y hasta la próxima me van a ilusionar me van a ilusionar me van a ilusionar